si o no? hagale campeon ah a ver se me ad orden ay ay que no quepo ay que no quepo ehhh donde? 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 ehhh vealo 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 Véalo, véalo, véalo Muerte Rápido, el tiempo es Es gold, es gold, es gold Es gold Es gold Es gold, es gold Gol Ya 15, 14, 13 Vaya rápido, vaya yendo ¿Lol? Ya soy, ya soy Pásamelo Carajo, carajo No, no Ya, ya, vamos, vamos Aquí, aquí, la caseta Del fondo del mapa Ay, esa puerta Rápido, rápido, rápido ¿Cómo, cómo no quepo? Salto y control Salto ¡Saltó! ¡Control! ¡Sí! Es que se me queda acá La vainilla atrapada ¡Sí! Eso está muy ¡ CADRA! ¡Ah, sí! ¡Está muy bien! Espera, acá silencio, acá silencio, acá silencio, por favor ¡Pum, pum, pum! Esperen, por favor, silencio Me la pela todo Eh, no ¿Qué es esto, parque? Me la juego ¡Nah! ¿Por qué es tan externo? ¿Por qué es que hagamos silencio? Porque estoy escuchando mi video ¿Qué carajos? ¿Qué carajos me mató? 5, 4, 3, 2, 1 Lavando Eh, aquí, aquí Eh, vea, vea Hay una piscina, hay una piscina, hay una piscina 1, 2, 3 ¡Wey! ¡Ve a nadar! ¡Ay, sí, sí, sí! ¿En serio? ¡Es en realidad gran hecho! ¿En qué parte es tan externo? ¡Para mí que hubo bugeado, ¿qué hubo bugeado? ¡Vale a la calle si está la tola! ¿En qué? Hay una piscina ¡Parte la disperful que está andando! ¿Qué? ¿Quién se la juega? ¿Quién se la juega? ¿Quién se la jugaba? Pero nadie se la juega Viene un paso, un carro Por aquí Por acá ¿O qué? Es la habitación del traidor ¡Ah! Exactamente ¡Eh, qué tal gente! ¿Cómo están? Porque se me vienen Estamos en el traidor del Carres ¡Pistol! ¡Pistol! ¡Me da juego! ¡Eh! 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 ¡Papi chulo! ¡Eh! 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 ¡Papi chulo! ¡Eh! Uy, uy, uy carepes Dickhead, motherfucker Cálmese, cálmese, ¿qué le pasa? Creo que se inspiró ahí ¿Lo gustas bien? Parse, ve a ver, lanza el carro, pole Lanza el corre, pole Está tan chistosa Ole, ole Desgracia, vamos a pinzapinz Me siguen, me siguen Parse What? No tengo ales Pase la línea Cruce la línea Fíjame Fíjame